Ya regresamos con más Celebridades Con Marcelo Acosta Celebridades continúa Estamos de vuelta y aquí Hotel Cecilia Tienes que venir a conocerlo A toda una vuelta por el centro de Azunceno Y venir a este lugar que es icónico Hotel Cecilia y el restaurante La Preferida Con un menú que es fantástico y único realmente Vení aquí a conocerlo Hotel Cecilia Dot y el resto La Preferida Restaurante La Preferida Bueno, seguimos con Julio Contame, ¿cómo fue lo de Thalía? Que se enamoró de tu videoclip, ¿cómo fue eso? Fuiste igual que creo de los Andalucía Sí, bueno, Thalía No sé, le llegó creo que a su hija Porque Viendo en YouTube Claro, habrá visto Y le mostró a su mamá Y su mamá le gustó el video Y quiso ser uno Que si bien es muy parecido En realidad porque contactó con Con el equipo Que hizo la parte audiovisual O sea, la parte de animación en realidad Claro, sí Y terminaron haciendo un video Que si ven en YouTube Tienen mucha similitud Claro Pero te llamaron, te contactaron ¿Cómo fue eso? En realidad sí Hubo como un contacto telefónico Una entrevista que hizo la gente Con la que trabajamos para la animación Y bueno, y ahí Nos mencionan Y ella dice que le gustó mucho O sea que usted fue su inspiración Para ese video que ella hizo Sí Digamos que O sea, va para el video Ahora sí Sí, pero bueno Pero que es genial, ¿verdad? Que haya visto Thalía un video suyo Sí Y Tony Motola Que es su marido Sí Que es un tipo Que hace muchos años Que está en el rubro Es el dueño del mundo Sí Está ahí en el En las grandes ligas Claro, ¿verdad? Bueno, por ahí Quien sabe Los llevan a su disquera Eh, ojalá No sé ¿Qué dice Tony Motola? Por ahí Pues ahí está viendo esto Vamos a decir Saludos Acuérdense de mi video Que se inspiraban en mi video Sí, sí, sí Que nos pague algo de derechos Claro, ¿verdad? Sí Porque fue mío ¿Verdad? Que te llamen a preguntar Si podemos copiarte, ¿verdad? No, sí Fue una inspiración como todo La música es así, ¿verdad? El arte es así Sí Pero no le molesta eso Que usan su inspiración No, para nada Para mí es un O sea Es un honor Es un honor Y de hecho eso es algo Que sucede todo el tiempo En el arte Sí, sí, sí Bueno, la imitación Es la forma más linda del arte ¿Verdad? Alguien que te admira Te imita Totalmente Sí Sí, sí, es genial ¿Vos tenés referentes en la música? ¿A quién admiras? Yo tengo un montón Sí Tengo un montón ¿Y cuáles serían algunos? Ah, bueno Uno medio de cabecera Se llama David Gilmore Que es el guitarrista de Pink Floyd Ajá Bueno, después tenemos De acá cerca Cerati Me parece La bestia Sí Bueno La verdad que tengo muchísimo Y me pasa también Eso es algo que siempre digo Muchos De mis ídolos Son Paraguayos Y son mis amigos Qué lindo eso Eso es genial Eso es genial Encontrarte con tu amigo Que a la vez Es tu ídolo musicalmente Es genial Sí Totalmente Y entre ellos ¿Quién está? Sí querés nombrar Sí, están Hay muchos Está Mike Cardoso Ah, Mike, sí Está Yurupan Pliega Bueno De los de antes Seguro Mangoré Es una cosa Muy especial Para nuestra música Claro Está Berta Está un amigo Que se llama Chirola Sí Es mi ídolo también Y tu amigo de infancia De hecho Y mi amigo de infancia Sí Y después Bueno Está Dani Barreto Que es un guitarrista Que toca brutalmente bien Que toca con la de Roberto Que es la banda de Chirola Sí Bueno La verdad que tengo Muchísimos amigos A los que les admiro Igual o más que a los de afuera Claro Sí Me decías en el bloque anterior Que la música Te había quitado Por ejemplo El tema del boxeo ¿Verdad? En estos 15 años Que estás Con esta fama De cachiporro ¿Verdad? ¿Qué te quitó la fama Y qué te dio La fama? Libertad Libertad Sí Y eso para mí Es muy importante Sí Y sentí Desde un comienzo De que me sacaba Algo de libertad Y hasta ahora Es algo que no me gusta mucho Porque Como te digo No Soy un poco tímido Capaz O reservado En ciertas cosas Claro Y sea mucha o poca La exposición Te saca libertad Sí Seguro Y No sé Antes me iba un boliche Y me ponía a bailar Como un loco Claro Ahora no podemos hacer Nada Y ahora voy a hacer el ridículo De cachiporro Que estaba bailando borracho Ahí Entonces Claro Cambió la cosa ¿Verdad? Cambió un poco la cosa Igual Trato de no limitarme Nunca Pero sí Siento que Te saca un poco Te saca un poco la libertad Sobre todo Estar tan expuesto Y estar expuesto No sé qué tanto Yo no soy muy influencer Y Pero igual Creo que Que Sea mucho o poco Por algo Cuando te portás mal La ley Lo que hace Es que Te saca la libertad ¿Verdad? Es un castigo feo Sí, sí, sí Pero te portás bien Con la música Yo me porto bien Casi siempre Casi siempre Bueno, como todos Sí Casi siempre ¿Verdad? Sí Eso es genial también Bueno, pero está bueno A veces la fama Trae esa La contrafama ¿Verdad? Que es la parte Que no es tan linda No sé Hay gente que creo Que le gusta ¿Verdad? Hay gente que le gusta Sí Que es masoquista Sí Entiendo yo Que sí Y me parece bien Sí Pero a mí no A mí siempre me gustó Ser arquero Siempre arquero Sí Atacar todo Ahí atrás No me va tranquilito Nada expuesto No, no Sí, sí, sí Pero en 15 años de carrera ¿Alguna vez publicaron En algún sitio web O en un diario Algo tuyo Que te molestó? Eh, vos sabés que no Nada tuyo No, creo que no ¿Como banda? Y como banda No sé Capaz algo Pero tampoco me Me importa mucho O sea No Es que no me importa Atiendo siempre Y escucho las críticas Y trato de usar eso Y trato de usar eso como construcción O sea, sentirse un poco contento Porque aguantó Porque aguantó Porque pudo Sobrellevar todos los problemas Entonces La verdad que Yo estoy contento De poder estar acá Por cumplir 15 años Con mis amigos Claro Haciendo lo que nos gusta Y eso es genial Eso es genial Y bueno Pasaron 15 años Y en los próximos 15 ¿Cómo te ves? ¿Te ves en la música todavía? ¿O cómo te ves? Yo Bueno Hoy murió Charlie Watts Que era el baterista De los Rolling Stones Y salvando las enormes diferencias Eh Hay algo que Que uno puede hacer también Como Como banda Que es Durar y Y vivir esa experiencia Él murió con 80 años Claro Y estaban de gira Ah mira Estaban de gira Él tuvo que dejar la gira Porque Le habían recomendado Que no Pero imagínate A los 80 años de gira Que hermoso sería Con mis amigos tocando No me veo Una mejor forma De llegar a los 80 Que tocando con mis amigos En un escenario Ojalá que así sea Ojalá 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 Que no venga una Yoko O no los separe Hay que cuidar la máquina Sí Hay que cuidar mucho la máquina Estamos un poco en esa O sea es que Ya Creo que Todos Estamos un poco más alineados En En que ya Bueno Farreamos mucho Y Ya no Nos llama tanto la atención La farrada Como farrada Hoy seguimos Pero con otra perspectiva Y tratamos de No sé De cuidarnos un poco físicamente Y mentalmente sobre todo Sí bueno De hecho Bueno Cuando uno ve Sus inicios De la bandida A lo que es Hoy se ve una madurez también Del grupo Y de ustedes como personas ¿Verdad? Y yo creo que Son momentos De lo que uno quiere hacer En su vida Y lo que uno quiere Transmitir Y lo que uno quiere No sé Como le decía A un amigo Uno No No se pone La misma ropa Que hace 15 años atrás No por supuesto Siempre va a crecer Y va a evolución Y no es que no le guste más La ropa que Se ponía antes Sino que Ahora quiere ponerse otra Claro Y la pregunta obligada es ¿Te enamoraste de una bandida o no? No No Yo en realidad No sé si me enamoré Tantas veces Porque No sé si tuve tantas Bueno sí capaz De chico De chico me enamoraba mucho Cuando era chiquitito Ah sí En la guardería En la guardería En el colegio Era medio enamoradizo Bueno Vamos a hacer un pequeño corte ¿Sí? Y me contás más ¿Te parece? Bueno a la vuelta Hay más Así que no te muevas Pero antes La promo de Jam Jam Es la marca que elige la gente Mira Cuando hablamos de cumplir Con los más altos Estándares de calidad Por supuesto Hablamos de Jam Hoy te presentamos El lavarropas automático Minbi Cuenta con capacidad De hasta 6 kilos y medio 15 diferentes programas De lavado Que se adaptan A tu tiempo Y exigencia Y el mayor beneficio De lavarropas Jam Es su función automática De agua caliente Y sabes que No necesita Ninguna conexión Aparte Es fantástico Me encanta Como siempre Jam Nos ofrece Lo mejor Elegí calidad superior Elegí Jam Jam La marca que quiere la gente Ya viene Ya viene Ya viene en celebridades Nos estamos tratando De ofrecer un producto Que no somos Y que en el escenario Tienes que ser la reina Del universo Y del mundo Espera un poco Celebridades Regresará luego De estos comerciales En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos En la compra Venta De loteamientos Si desea Adquirir su lote propio Nosotros somos Lo que usted busca Con los precios Más bajos Del mercado Lotes en Visite nuestra fanpage O llámenos A los teléfonos 440-403-444-475 Que gustosos Lo atenderemos Yo recomiendo La mejor imagen La más alta tecnología Jam Mis bebidas Las enfrío Con los bicicullers Jam La mayor calidad En cocinas Hornos Microondas Heladeras Jam Para el lavado Y secado Perfectos Lavarropas Secarropas Jam Aurelio Jam Que bueno